El 7 de octubre, cuando el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, pues, Ileana Gricewski, una ciudadana mexicana que vivía en el kibbutz de Enir Oz, ubicado al sur de Israel, a solo tres kilómetros de la Francia de Gaza, y con su novio Matán, fueron secuestrados por el grupo terrorista. El presidente y la canciller Alicia Bárcena, sobre todo Alicia Bárcena, ha dicho que están en negociaciones secretas. Yo espero que ese sea uno de los temas del presidente López Obrador, con el presidente de Cuba y con el presidente de Venezuela, Díez Canel de Cuba y Maduro de Venezuela, ahora que vienen el domingo a Palenque, a la Junta de Migración, pues, en una parte, porque ellos dos son simpatizantes del grupo Hamas, que podrían intervenir para rescatarlos. Mientras tanto, no se sabe nada de ninguno de los dos, y la aprecio a Jaim, Jaim Ritzewski. Sí, ella, pero estoy hablando, sí, con Jaim Ritzewski, hermano de Ilanas, que, pues, está desaparecida con su novio. Jaim, gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y por permitirnos compartir un poquito de la situación actual de mi hermana. No quiero, no puedo ni pensar lo que deben ser haber sido estos días desde el 7 de octubre hasta hoy, sin saber nada, ¿verdad? Sin saber si está, vamos, ¿dónde está? Ni cómo está. Nadie, nadie puede estar preparado para este tipo de situaciones. Te agarrará por sorpresa, pero, pues, aquí estamos, ¿no? Haciendo lo más que podemos por ellas. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque yo creo que se puede hacer muy poco, perdón. Pues, por ahora, queremos que todo el mundo, por lo menos, conozca su caso, que sepa de ella, que sepa de Ilana Ritzewski, la mexicana desaparecida en Israel, que sepa que junto con ella hay otras 200 personas secuestradas, y, pues, que sepan que es un civil y una persona de bien atrapada en esta situación. Y una ciudadana mexicana. Correcto. ¿Qué les han dicho? ¿Con quién han hablado? ¿Se ha acercado alguien del gobierno a ustedes? Sí, hemos tenido, y agradezco mucho, el acercamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Han estado pendientes de nosotros. Hemos tenido comunicación directa, que, obviamente, agradezco mucho, agradezco el apoyo que nos han dado, y aprecio con el alma que se mantengan de esa manera hasta ahora. Ha sido un buen acompañamiento para nosotros. Y, pues, según tenemos entendido, se está haciendo todo lo que esté en sus manos para apoyar en esta situación. ¿Desde cuándo vivía Ilana allá en este kibbutz? Mira, mi hermana se fue a terminar sus estudios, le agarró la vida adulta allá, comenzó a trabajar, ella, entre sus apodos, siempre fue reconocida como una persona bien fregona y bien trabajadora, muy buena, además, siempre, ay, ni me pongas esa foto porque me van a hacer llorar, siempre, siempre fue muy trabajadora, la razón por la que vivía en ese kibbutz es porque, pues, el trabajo que tenía estaba cerca y ella no tenía un auto para desplazarse, entonces, pues, por esa razón ella tuvo que, estaba viviendo en ese kibbutz, y, bueno, como ya sabes y has comentado, fue uno de los principales lugares que se vieron afectados en un inicio y de manera más fuerte por todo este conflicto. y de ahí en adelante, nada, ¿cómo pueden sobrevivir tú, tu familia? Pues, mira, la noche anterior, yo estaba platicando con ella, tuve un corto de luz en mi casa, dejé la conversación por un momento, hasta ese momento, ella me decía que estaban en el refugio, que estaban escondidos, espera de ver qué pasara, y le dije, bueno, avísame, avísame cualquier cosa, ¿no? y en la mañana siguiente me despierto y vi un mensaje que dice, ahora sí, ya estamos, ya estamos, bye. Y, obviamente, pues, empecé a escribirle, le escribí a sus amigos, le escribí a conocidos, le escribimos a quien pudiera darnos referencia de ella, de lo que estaba pasando, porque ese momento fue una sorpresa, nos agarró todo esto por sorpresa. Y, y pues perdimos, perdimos contacto, ya no nos contestó ella, ni siquiera le llegaban los mensajes, y, pues, gente allegada nos empezó a comentar cómo estaba la situación, y fue que empezamos a entender un poquito de lo que estaba pasando. No, no alcanzábamos a dimensionar que fuera de esta magnitud, pero sí sentíamos y sabíamos que había pasado algo grave. Sí, bueno, gravísimo, es decir, en ningún momento les pasó por la cabeza lo del secuestro, bueno, ni a ustedes ni a nadie, ¿no? No, pues, no, la verdad es que no, nunca te imaginas que vas a estar en esta, en esta situación, la verdad. Los amigos o sobrevivientes de ese kibbutz, ¿tuvieron alguna información sobre el destino de tu hermana? Pues, estamos preguntando tanto como podemos, informándonos con la gente del kibbutz, estamos recopilando información de la gente que estuvo involucrada, como podrás entender, la situación allá es complicada también, ¿no? No hay mucha apertura, la gente, todo el mundo está buscando una explicación, y bueno, dentro de lo que hemos podido recopilar de información, es lo que nos han dado las pistas que tenemos hasta ahora. O sea, que entraron los terroristas de jamás, pues, sobre la gente del kibbutz donde estaba tu hermana. Sí, así tal cual, entraron al kibbutz, empezaron a disparar a las casas, empezaron ellos en los kibbutz sim, en las casas tienen, cada casa tiene un pequeño cuarto que es refugio, y bueno, empezaron a disparar a los refugios, prendían fuego para que la gente saliera, ya los detalles creo que ya son más que sabidos, ¿no? Pues, así tal cual, a lo mejor fue bueno que yo no estuviera despierto para cuando eso estaba pasando, porque quizás que lo comentara en carne propia hubiera sido más duro, ¿no? pero sí, así como lo comentas, es como los testimonios que hemos escuchado. Pues yo deseo profundamente que tu hermana y todos los secuestrados, que finalmente no sabemos si son 180, 200 o 220, ni sabemos su paradero, ni dónde están, si están en la franja de Gaza, si se los llevaron a otro lado, si están encerrados juntos, si están separados, no se sabe nada, no sabemos nada, y yo deseo profundamente que tu hermana, como todos los demás, regresen a casas sanos y salvos. Es correcto, Joaquín, te agradezco mucho, a mí me gustaría también hacer un llamado a la gente en México, ¿no? Que nos sumen un poquito, que nos ayuden a hacer la voz por mi hermana, se tiene que saber, y también hago énfasis aquí en Orión Hernández, ¿no? Otro mexicano que también está en la misma situación, y creo que es justo que México sepa y esté enterado, que hay dos personas nacionales por allá, que sepan sus historias y sus nombres. Y su situación, sobre todo. Claro, claro. Pues ojalá hablemos pronto, y me puedas decir, mi hermana y Orión están a salvo, ya vienen para México. Ojalá la puedas entrevistar tú mismo para decírselo. Me ayudas y lo haremos juntos. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenas tardes, y lamento mucho lo que están pasando, de verdad. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias, sí. Bueno, es Joaquín Gritewski, hermano de Ilana, y también, también está desaparecido, bueno, secuestrado, pues este, este joven, Orión Hernández.